Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y hoy tenemos un video para los que son entendidos en las transmisiones en vivo de El Bananero, RE-CDT, ¿qué significa CDT? Y es que yo vi al mismísimo Daniel Riquiardo haciéndolo, y si Daniel Riquiardo puede hacerlo yo, la máxima autoridad del mundo motor, ¿por qué no podría hacerlo? ¡El moschingón! Estamos activos, papi, uniéndonos a los trens, a los trens de hace como 7 años, pero uniéndonos Estas son las 5 cosas en las que yo no puedo vivir ¡Ay, qué romántica! Ok, vamos a ir de menos a más importante, ¿ok? Y quiero arrancar con la vitamina B12, ¿sí? Aunque no lo crean, no soy un ancianito de 85 años, pero yo tomo vitamina B12 todos los días en concentración de 1000 miligramos Creo que es eso, ¿no? MSG, creo que son 1000 miligramos de rápida, de solvencia Acá dice, podría servir para la conversión de comida en energía ¿A qué pasa? Les cuento una anécdota detrás de mi consumo de vitamina B12 A inicios de este año tuve una época como que, de que no tenía ganas de hacer videos, no tenía ganas de trabajar Todos los días me levantaba desganado, me levantaba diciendo ¡Qué flojera! Meterme a investigar y hacer los videos del día de los autos Y mi padre consume esto desde hace mucho tiempo Mi padre es periodista, tiene muchísimos millones de años de experiencia Y me dijo, toma vitamina B12, te puedo asegurar que va a mejorar tu humor Te va a hacer sentir mejor, te puedo asegurar que es como coca Pero natural Dijo, esta cosa sí que te deja volando Bueno, obviamente me dijo, me pregunta mi doctor, eso fue lo primero que hice Y me dijo, sí, es bueno, puede servirte Tiene cierto efecto dopamínico en algunas personas Porque mucha gente tiene deficiencia de vitamina B12 Y cree que está sufriendo un cuadro de depresión Pero no es eso, solo es deficiencia de esta vitamina ¡Doctor! ¡Perdóneme! Algunos necesitamos tomarlo como suplemento alimenticio No lo asimilamos con facilidad Ya estoy entrando en un canal de señoras de más de 40 años Así que no quiero ampliar más el tema Por eso tomo vitamina B12 Y si tú te sientes desganado y no tienes ganas de ir al trabajo Bueno, pueden ser dos cosas Una es porque eres parte del 99% de personas que trabajan en un sitio de mierda Asalariado y te pagan una cagada Bienvenido a Latinoamérica Pero no temas, podría ser parte del 1% que simplemente tiene deficiencia de B12 ¡Qué buen servicio! La segunda cosa sin la que no puedo vivir es no solamente los relojes sino el tiempo Para mí el tiempo es lo más importante sobre la tierra Sonará trillado pero es verdad El tiempo vale mucho, muchísimo más que el dinero Es el lema del banco más lento de mi país Dicho sea de paso Tienes que esperar 4 años para que te atiendan en esas ventanillas Han pasado 84 años Pero sí, yo soy un apasionado de los relojes Los relojes me encantan Tengo una colección bastante grande de los mismos Y para mí, como muchos apasionados de los relojes No valen por lo que cuestan Sino por lo que significan Y más que nada por lo que simbolizan Por ejemplo, este que tengo puesto en este momento Es un Casio Edifice 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 Depende de cómo le digan en tu país Una edición Formula 1 Del equipo Red Bull De cuando Sebastian Vettel competía con Red Bull Imagínense lo viejo que es este reloj Este me lo compró mi padre en el año 2008 Cuando terminé el colegio Y no, no lo tengo hasta hoy Porque simbolice mucho el hecho de que terminé la escuela Lo tengo hasta hoy porque duró hasta hoy Es un reloj excelente No es excelente, es buenísimo De hecho, este reloj ha estado, no les miento Por lo menos 7 años guardados en un cajón En la habitación del departamento de mi madre Una vez que me mudé Desaparecí del tema Mi madre mantuvo mi cuarto intacto Dime qué significa esto Puerco mal nacido Y un día hace como un año y medio aproximadamente Fui rebuscando entre mis cosas Me encontré con este y otro más Este lo llevé a un relojero Lo limpiaron, le cambiaron la pila Y listo Está como de la p*** Funciona y se ve como nuevo Necesito uno de esos Y definitivamente es un reloj que para mí Simboliza dos cosas Me recuerda siempre a mi padre Que siempre me ha recordado a la excelencia Y por supuesto que me recuerda también La calidad Que es algo muy importante Excedencia, calidad Dos cosas espectaculares Que uno siempre tiene que tomar en cuenta Para tu trabajo Sea cual sea el que realices Te lo dio el chambo Y este de aquí para mí es muy importante Es un reloj muy económico Me costó 150, 160 dólares Es un Citizen Y para mí es muy importante ¿Por qué? Porque cuando recibí mi primer sueldo de YouTube No fue mucho dinero No fue mucha plata Pero en ese momento Este reloj estaba guardado Ni siquiera recordaba su existencia A mí siempre me habían gustado los relojes Y no utilizaba reloj en ese momento Porque no tenía ninguno Así que me di el gusto De comprármelo Con parte de mi primer sueldo de YouTube Entonces para mí este reloj simboliza mucho Simboliza el inicio de mi éxito De hecho tengo relojes mucho más caros que estos Y aunque no lo crean Los utilizo mucho menos que estos Porque una vez que te metes en el mundo de los relojes Te das cuenta que En serio Más valen Y más los usas Más los aprecias Por lo que simbolizan para ti Que por lo que cuesten A nivel monetario No porque te dé miedo Que te los roben Ni nada de eso Ni porque sean feos No para nada Simplemente por el hecho De que estos relojes Te hacen sentir bien Te recuerdan algo A veces te recuerdan quién eres Te recuerdan de dónde vienes Te recuerdan Qué es lo que puedes lograr Y bueno Cuando me pongo a hablar de relojes Puedo hablar por horas y horas Así que pasemos al siguiente PlayStation Definitivamente no puedo vivir sin mi PlayStation Juego juegos de video Valga la redundancia En la PC En el Switch En el PlayStation Pero el que más me gusta Definitivamente es el PlayStation Me encantan los juegos de guerra En primera persona Soy un gran amante De Call of Duty También me fascinan Las historias de Assassin's Creed Y por supuesto Como cualquier persona En su sano juicio Gran Tifauto No sabe que yo vengo de Free Fire Para mí el PlayStation Es un escape Es un relajo Es muy importante Aunque no lo crean En mi día diario Porque yo soy una persona Que trabaja muchas horas al día Mucha gente cree Que ser YouTuber Es un trabajo muy huevero Que no haces nada Solamente hue... Todo el día mismo ¡Bum! ¡Cállate! Pero de hecho no Seas vlogger O seas un YouTuber de escritorio Como yo O seas el tipo de YouTuber Que seas Te puedo asegurar Que requiere mucho trabajo Mucha investigación A veces mucho trabajo previo De preproducción Postproducción En el caso de aquellos Que tienen que trabajar Todavía solos Como un equipo de uno Yo gracias al cielo Ya tengo la capacidad económica De tener editores ¡Oblígame perro! Pero en un inicio La vida era dura Se ganaba poco Y se trabajaba mucho Actualmente se trabaja muchísimo Pero al menos Se gana proporcionalmente A lo que uno trabaja Yo soy una persona Que trabaja de 9 de la mañana A 9 de la noche A veces 10 de la noche Entonces terminar E irme a la Playstation Definitivamente Para mí es una gran terapia De relajación Ir a romperle Unos espartanos Definitivamente Es algo Que le hace bien Al alma Y el espíritu Usted es diabólico La cuarta cosa Sin la que no puedo vivir Mi teléfono Este es uno de mis teléfonos De hecho tengo dos Uno personal Este es el personal Uno para el trabajo ¿Por qué no puedo vivir Sin el teléfono? Porque el teléfono Tiene todo Tiene el contacto Con los editores Tiene el contacto Con el community manager Tiene el contacto Con la contadora Con ellos Estoy básicamente Todo el día Todos los días hablando ¡Mentiro! ¡Mentiro! Y lo más importante La herramienta Más importante No No son las redes sociales Que maneje desde aquí La herramienta Más importante De mi teléfono Es mi blog de notas En donde todo el tiempo Cuando algo se me ocurre ¡Pum! Lo apunto Las ideas para los videos En el dios de los autos Suelen llegar de esa manera Estoy viendo televisión Estoy almorzando Estoy manejando Y de pronto Si me ocurre alguna p*** Yo puedo hacer un video Sobre esto Lo apunto en el instante En el blog de notas Eso se le llama estrategia No soy un hombre De brainstormings A veces lo hago Para quienes no sepan En publicidad Brainstorming Es mandar muchas ideas Para poder llegar A un solo concepto central En lo que se base La idea inicial Central En lo que quieras hacer Si me explico Yo no entiendo nada Yo siempre he sido Un hombre creativo De que donde pongo el ojo Pongo la bala Así que no necesito Hacer mucha de esa Para mí Todo es ¡Pum! Se me ocurre A punto Se me ocurre A punto Se me ocurre A punto Y básicamente Así van haciendo Los videos De todas las semanas De este maravilloso De este maravilloso canal Del mundo motor Te daré 300 Eso doy a los independientes La quinta cosa Es en la que no puedo vivir Lloro porque Iba a decir La llave de mi auto Pero esto ni siquiera Es una llave Es la llave De la camioneta De mi esposa Esta es la llave Del fuel Esta es la llave De la camioneta Una llave de presencia Ni siquiera Es una llave ¿Por qué? Porque ya no tengo Ninguno en mi carro Ya todos se vendieron Pero todo es Todo es por un bien mayor Pronto En solamente Unas semanas Dios mediante Me estaré comprando El auto de mis sueños En un mercado Mucho más provechoso De el que estoy En este momento Este punto para mi Es importante Porque obviamente Soy el dios de los autos Manejar para mi No solamente es terapéutico Es extasiante Amo manejar Amo los automóviles Bueno Lo recomiendo para todos Siempre manejar Hace que se me vengan Buenas ideas A inicios de pandemia Que tenía miedo De salir Pasé varios meses Sin conducir Y en serio Me afectó muchísimo Compré un Logitech G29 Y la Igual me di cuenta Que no era lo mismo Necesitaba Necesitaba La perco La perco Pero al final del día Definitivamente Manejar Es una de las cosas Más importantes De mi vida Si no la más importante Si no No estaría aquí sentado Si no me gustara Lo que hago Ya le he dicho siempre No estaría aquí Porque el día Que me deje de gustar El día que me aburra Ser el dios de los autos Ese día Dejaré de ser el dios De los autos Que te calles Mi bumbum Por la No puedes ir Hacerte las uñas A otro lado Gata Mi bumbum Ahora definitivamente Manejar Es lo más importante En mi vida Los autos Son lo más importante La cosa más importante En mi vida Pero está en empate Con otra cosa Que no podría poner aquí Porque si no Tendría que poner El Mi mujer Sobre la mesa Porque el dios De los autos No puede vivir Un día Sin Y es que soy Una máquina Depredadora Damas y caballeros Mañana Tarde y noche Como mínimo Así que Hembra Ven Cállate Quiero ser justo Como tú Cuando crezca Dicho esto Suscríbete Si te ha gustado Este video Síganme también En Instagram Como el dios De los autos Oficial Y en Facebook Y TikTok Como el dios De los autos Yo soy José Miguel Calderón Como siempre Acompañándolos Y no dejen de seguir Mi canal de noticias El dios de los autos Inmortal Y manténganse Enganchados al contenido El dios de los autos Chao